hola qué tal gente bonita esta vez te voy a enseñar cómo puedes decorar un bueno o puede ser un pancito de estos que venden en las tiendas es algo creativo que puedes ocupar para bocadillos o para alguna golosina en día de muertos o Halloween ok para esto vamos a necesitar de estas que es este esta vamos a ocuparla las venden de materias primas estas son de color como moradito con anaranjado ok vamos a necesitar dos palillos tres bombones pero de los pequeños vamos a ver como lunetitas también las venden de las materias primas ok vamos a necesitar pues obviamente tu tu panquecito ok este ya lo compras hecho en tienda no puedo mostrar pero son como de estos son como de estos entonces ya más o menos para saber de cuáles ok entonces están muy sabrosos es uno de estos y vamos a necesitar un poquito de chispas de chocolate solo un poco y lo vamos a meter en una bolsita y lo vamos a poner en agua calientita para derretir el chocolate pues eso sería todo lo que vamos a necesitar vamos a la obra bueno ya que tengamos aquí nuestro banquecito vamos a agarrar nuestro bomboncito chiquitito y vamos a presionar esta parte de aquí te puedes apoyar también con tu palillo y también de este lado lo que tenemos es que se tiene que ver así ok ya que nos quede algo así ahora vamos a poner los ojitos vamos a agarrar nuestra nuestro chocolate vamos a hacerle un pequeño corte aquí y ahora vamos a poner unos ojitos la nariz la boca que este va a ser nuestra calavera vamos a poner solo un poco aquí ok y este le ponemos un poquito de chocolate y lo que vamos a hacer vamos a agarrar así y lo vamos a poner así que va a ser su cabecita salida más o menos ahora vamos a agarrar otro bomboncito y lo vamos a partir en dos con unas tijeras y vamos a pegar también aquí y también aquí tenemos que hacerlo muy rápido porque este chocolate se seca muy rápido y vamos a agarrar el tercer bomboncito y lo vamos a partir a la mitad ya que esté el bombón lo presionamos un poco para aplastarlo y nos tiene que quedar así ahora le vamos a poner un poco de chocolate y lo vamos a pegar aquí y para decorarlo nada más le ponemos aquí una línea para asimilar que son costillas ok así y pues aquí unos deditos si quieren y vamos a poner un poco de chocolate aquí y y ahora vamos a poner la decoración así tenemos que apurarnos porque si no se seca solo un poquito nada más para la decoración es algo muy creativo lo puedes hacer en casa con tus peques o o cualquier miembro de tu casa ok y ahora lo dejamos también aquí vamos a agarrar un pedacito de bolsa vamos a poner un palo así y otro palo así ok que va a ser la cruz y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner un poco de chocolate aquí abajo para que se vaya pegando con el chocolate ves no es mucho nada más lo que estamos haciendo es estamos tapando el palito de chocolate ok y esto lo dejamos en refrigeración por unos segundos y lo que hacemos eso pues solamente aquí le podemos poner para decorar la mesa o el plato le vamos a poner unas como estas las venden en materias primas ok y vamos a poner aquí ya depende de tu decoración como la quieras y le vamos a poner estoy quitando porque aquí cae un poco de agua si ves como se ve y así te vas a ir puedes poner estos o este mismo que ocupamos para decorar aquí lo podemos poner así en una bandeja podemos hacer muchos es una bonita opción para que pues tengas un detalle con la gente que vaya a tu fiesta o pues para algún niño de la casa y pues no tiene que quedar así y pues este ya nada más le puse una florecita al lado de la calaverita y pues ahí está nuestro ataúd miren y puedes poner dos por ejemplo ya tenemos este quitamos un poquito aquí y vamos a poner el que ya hemos hecho ahorita y lo podemos poner aquí y así mismo lo vamos a poner por aquí y pues decoramos ok y ahora vamos rápidamente por la florecita este chocolate se seca muy rápido ok y no se pega entonces ahorita nada más le hacemos esto y ya se desprendió nuestra crucecita de chocolate y como es un piquito del palillo solamente lo enterramos aquí y pues ahí está así nos quedan nuestros muertitos espero que espero que te haya gustado es algo fácil muy delicioso llamativo si te gusta regálame una manita arriba y suscríbete gracias gracias